Venga, vamos a estarrizar esta instalación, porque la verdad que los primeros pasos siempre son un poco más complicados. En este caso, lo vamos a basar en el JDK11, por lo tanto, tenemos que estar seguro de que lo tengamos instalado en nuestro equipo. Para bajarnos, lo que haríamos es, vamos a esta página de Oracle, en el cual nos instalaríamos el JDK11, dependiendo de tu máquina es Linux o tipo Windows, instalaríamos el JDK11. En definitiva, una vez instalado, tenemos que tenerlo localizable, es decir, fijaros que en mi caso me lo he instalado aquí, el archivo del programa lo hemos instalado aquí, y aquí yo tengo instalado mi JDK11 y aquí también mi JDK14. Una vez instalado, fijaros que el siguiente paso es confirmar que tenemos las variables de entorno bien definidas. Es decir, si manejáis Windows, será, buscamos la variable de entorno, y fijaros, variable de entorno, tengo que tener, por una parte, veis que el jaba home, esta variable, tiene que apuntar donde tengáis instalado el JDK11, ¿vale? Y además, también tenemos que meterlo en el path, es decir, si yo veía el path, ves que tiene más definido, le damos a editar, y tiene que aparecer en una de esas opciones, aquí lo habíamos puesto, veis que es variable de entorno jaba home barra bin, entonces el path tiene que apuntar al bin, y el jaba home al raíz de la instalación, ¿vale? Lo siguiente, nosotros no vamos a instalar Maven, es decir, vamos a utilizar el Maven en Medvideo que ya viene en el proyecto, con lo cual me es más cómodo y me puedo olvidar de esa etapa, ¿vale? Siguiente, instalar IntelliJ, ¿vale? Para ello, tenemos que localizarlo, y aquí lo tenéis. Vamos a ver aquí, he cogido la página de jbrains, y ves que existe la versión gratuita, que es la de la comunidad, que esta es gratis, no la bajáis, y la instalamos, ¿vale? Recomiendo hagáis esto antes, después de haber instalado el JDK, para que ya así, jbrains, digamos, el IntelliJ, lo reconozca, y lo configura adecuadamente, ¿vale? Siguiente paso, si fijamos aquí, vale, vamos a crear un proyecto, entonces, debemos organizarnos, buscar una carpeta donde tengáis vuestros proyectos, vuestro workspace, fijaros, tiene más. Yo voy a utilizar un proyecto Maven, por lo tanto, me necesito una plantilla para poderlo instalar, y veis que aquí, en esta ruta, yo os ofrezco una plantilla, entonces, si la localizáis, iríamos a esta ruta de aquí, veis que está en el proyecto de GitHub, tenemos este proyecto que es de la asignatura, y aquí dentro de Docs, tenemos lo que es esta plantilla, la que hemos llamado Template Web Flux, ¿vale? Pues simplemente, me la bajaría, la pincho, y me la bajo, ¿vale? Una vez que la tienes bajada, la tendríamos aquí, que ya la ha puesto aquí, donde me la ha bajado, la copiaríamos al nuestro entorno de trabajo. Yo, por ejemplo, vamos a ver, yo me tengo organizado así, vosotros, que se buscan a vuestra manera... Vale, pues yo tendría en... vamos a ver, aquí tengo mi zona de trabajo, y aquí voy a colocar todos mis proyectos, entonces, yo voy a copiar esta plantilla aquí, ¿vale? Que ya la tengo copiada, ¿lo ves? Bueno, vamos a ir cerrando ventanas, para no vernos locos... Vale, la tenemos aquí... Vamos a crear un proyecto, ya la dejo aquí para siempre, entonces, lo que hago aquí es... Voy a descomprimirla, extraer aquí... ¿Vale? Y la tengo extraída. ¿Qué ocurre? Evidentemente, no vamos a dejar este nombre. Como ya aquí tengo este proyecto, lo voy a eliminar primero, para que no entre conflictos... Entonces, ¿qué voy a hacer? Es, bueno, pues ya tengo aquí... Voy a pensar cómo quiero llamar al proyecto. Pues bueno, pues yo lo voy a llamar, en este caso, DevOps en acción. Una vez que ya tenemos el proyecto, no basta, cuidado, hay que abrirlo, y vamos a editar el POM. ¿Vale? Ves que ya tiene lo que es el código básico, más el Maven embebido... Y bueno, pues lo vamos a editar. Lo editamos... Y lo único que tengo que cambiar es cómo quiero llamar a este proyecto... Y esto tenéis que cambiarlo aquí, que va a ser DevOps en acción. Vale, ya tenemos aquí los restos, lo podéis dejar tal cual. Lo salvamos... ¿Vale? Y cerremos de aquí. ¿Vale? Ya lo tengo todo preparado. En este momento, que me iría, me voy a Intelligent, lo abro y daré importar un proyecto. ¿Vale? Importar un proyecto. Lo que habría que hacer es localizarlo, es decir, vais en vuestra ruta, localicéis el proyecto... En este caso, yo lo tengo aquí, que es DevOps en acción. Le damos OK... Y empiezo a importarlo. Veis que es un proyecto tipo Maybe. Le damos a Siguiente... Siguiente aquí... No hay que hacer mucho más... ¿Vale? Aquí es el perfil... Siguiente... Veis que este es el nombre del proyecto que va a hacer... Todo correcto... Siguiente... Veis que ya está asociado al JDK11... Siguiente... Y... Finalizamos. ¿Vale? Y... Cuidado, tened algo de paciencia, porque ahora él se va a bajar todas las dependencias. Entonces, puede llegar a tardar... Fijaros aquí abajo, puede tardar incluso un minuto, dependiendo de cómo tengáis vuestra conexión a Internet. Será la primera vez, luego es más rápido. ¿Vale? Y aquí tenemos. Si tenéis problemas, a veces lo que yo he visto es que no se ha configurado bien respecto al JDK. Entonces, aquí esto está... En la estructura del proyecto. ¿Lo veis? Damos aquí... Aseguraros de que está funcionando con el JDK11. Y de tal manera que las librerías... Coincida... Con... Con estas de aquí. ¿Vale? Veis que las librerías que tengamos... Estén bien instaladas. Son los módulos... Y demás. Vale. Ya podemos hacer el proyecto... Y en este momento podemos lanzar el terminal. Dice, bueno, pues yo puedo probar los comandos Maven. Como voy a utilizar el embebido... Acorda de poner W, por ejemplo, menos V. Le damos Enter. Fijaros, así voy a lanzar los comandos. Veis que tengo la versión 6.3.6.3 de Maven. Y aquí ya está utilizando el Java 11. Por ejemplo, vamos a lanzar un comando Maven. Por ejemplo, vamos a limpiar... Vamos a empaquetar. Y aquí es... Vamos a empaquetar. Empaquetar significa que va a validar el proyecto. Va a compilar todos los .java en .class. Va a pasar los test unitarios. Y finalmente va a empaquetar. Bueno, depende de las máquinas. Puede tardar un poco más, un poco menos. Pero bueno, fijaros que ya va... Se va bajando Spline. Aquí lanza los test unitarios. ¿Vale? Veis que en principio los lanza. Termina. Todo ha ido bien. Y la posición ha ido correcta. Y bueno, si fijaos... Va a aparecer una carpeta llamada Destino Target. Y aquí tendríamos... Digamos ya... Mi... Artefacto empaquetado. Que es este de aquí. Que es el que yo me podré mover... O desplegar. Bueno, pues con esto ya tengo... Eh... Bien montado lo que es... Mi entorno de desarrollo. Con Maven. Y con el JDK. Oportuno.